Recibo el día en la cumbre de la ruda crestería y corto una rebanada de las pañaneras brisas para mojarla en el metal de la leche clara y limpia que embalman las sobresprietas de las montañas bravías Recibo el día en la cresta de la altada serranía al norte por más galardos en donde gredos se alía águila, nieve y laguna sobre el azul maravilla bajo los rayos del sol que lo besan y acarician Recibo el día en la cumbre de la ruda crestería y corto una rebanada de las pañaneras brisas para mojarla en el metal de la leche clara y limpia que embalman las sobresprietas de las montañas bravías en mi almuerzo como y bebo de la vieja tierra mía de la vieja tierra mía m.m. Gracias por ver el video.